Son las 2 y van las 3. 1. Los integrantes de la Comisión Anticorrupción en el Congreso del Estado votarán hoy la posible destitución e inhabilitación del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco y de su secretario general Manuel González, esto por haber utilizado recursos públicos y el programa Aliados Contigo para la recaudación de firmas para la campaña presidencial. Los 10 diputados de la Comisión Anticorrupción deberán aprobar el proyecto de sanción que contempla la destitución del gobernador y su inhabilitación de cargos públicos por 6 años para el caso de González. Se contempla la inhabilitación en cargos públicos por un plazo también de 6 años. 2. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2020 el tabaquismo será responsable del 12% de todas las muertes en el mundo, cifra que será mayor a la suma de fallecimientos causados por VIH, SIDA, tuberculosis, mortalidad materna, accidentes, automovilísticos, homicidios y suicidios. Por ello, el personal médico del Issste exhortó a la población a evitar el hábito de fumar e informó que, como una medida de prevención y para desalentar el consumo del tabaco, esta dependencia cuenta con 155 clínicas para dejar de fumar en todo el país. A través del trabajo profesional de un equipo multidisciplinario conformado por neumólogos, nutriólogos, psicólogos, odontólogos y trabajadoras sociales, estas unidades médicas brindan tratamiento a las y los derechohambientes durante 12 sesiones. 3. En general, el mundo está envejeciendo en términos poblacionales. Gran parte de los países tienen índices demográficos cada vez de mayor edad. Sin embargo, eso ha dado a luz a un nuevo grupo social, los viejinais, personas de edad avanzada con actividades parecidas a los adolescentes. Estas personas, en lugar de desatenderse de las nuevas tecnologías y tendencias, las abrazan, aunque adecuándolas a su forma y visión de la vida, pues usan WhatsApp, viajan, toman fotos y demás cosas, con gastos similares a sus hijos y nietos. Esto ha sido adoptado por diversas compañías, varias empresas, sobre todo de servicios y entretenimiento. Han ajustado sus objetivos de mercado para integrar a los adultos mayores en una manera de generar ingresos de un sector de la población que anteriormente estaba olvidado. ¡Gracias!